Nos vamos a dar otro lujo esta mañana de domingo porque, bueno, uno sigue... ¿Viste cuando alguien dice, te sigo la carrera? Bueno, obvio que uno le sigue la carrera. Tuve el gusto de ver hace poquito la obra que está haciendo, que se llama El Crédito, con Jorge Suárez, creo que acaban de cumplirse funciones. Y todo lo que hace, nos gusta a todos. Así que va a ser una alegría saludar a Jorge Marrales. Soy Rodrigo Lusich, en esta mañana de domingo en la radio. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien, muy bien, muy bien. Bueno... Muy bien, gracias por el comentario del crédito. Sí, la verdad que la pasé muy bien, como la gente que estaba a sala llena en El Picadero, que es un lugar hermoso para ir al teatro, además. Porque es linda sala. Es linda sala, uno después come rico en ese restaurante que hay. La verdad que es como un lugarcito ahí de Buenos Aires que aparte tiene tanta historia, ¿no? Y la obra en sí misma, la verdad es que, si bien es una obra aparentemente liviana, en el sentido de que es una comedia, también juega mucho eso que también pertenece a la técnica del actor, eso que se reprime y que en realidad se quiere y no se quiere. Quiero decir, ¿cuánta gente tal vez pasó por situaciones como de pedir un crédito y que se lo reboten? Yo sé, la verdad que le diría que le mataría, o le buscaría, en este caso es, se acostaría con tu mujer, que sos el gerente, ¿no, Jorge Suárez? Y se plantean dilemas morales que nos pasan a todos, eso quiero decir. Claro, bueno, la obra lo que pasa es que yo creo que es el gran impacto que tiene a partir de ahí, ¿no? Y sobre todo porque balancea, y más que balancear pone en cuestionamiento también lo que hay detrás de alguien que se cree medianamente poderoso por estar en un lugar, no tan poderoso, pero de alguna manera sí lo es, de conceder o no conceder un crédito en función de unas normativas que tiene, ¿no? En realidad no es tan importante en sí mismo, pero es muy importante para el otro, para el que viene a recibirlo o al que quiere tener el crédito. Es que yo creo que la obra habla mucho del poder, ¿no? Más allá de los dilemas morales de los personajes, habla del poder, de quién ejerce el poder y cómo el poder puede pasar de una... Cómo por momentos después el poder lo tiene el otro, el que aparentemente no lo tenía. Absolutamente, y dice que eso está muy bien jugado en términos dramáticos, en términos dramáticos en el sentido de la dramaturgia de la pieza, ¿no? Porque empezás a ver cómo el otro necesitado de tener ese crédito urga en sus peores manias y saca lo peor de él, pero también deja ver en el ejercicio que hace de poder sobre el otro lo débil que es el otro, ¿no? Porque en definitiva lo que se ve es un desequilibrio de fuerza, ¿no? Que primero parecería ser que va para un lado y después, como dijiste vos, cambia de timón, da un golpe de timón y se pasa al otro lado. Pero sí, habla del poder. También el poder de la mente, ¿no? Y el poder de la sugestión como un tipo que realmente, que es el caso del personaje mío, está conflictuado internamente con su vínculo, con su mujer, y seguramente que inconscientemente ya tiene alguna certeza de lo que le está pasando a él con respecto a él. Y bueno, se siente débil. Hay algo que no lo puede manejar. Es muy interesante. Muy interesante porque aparte ha jugado desde un lugar de histrionismo en el cual ustedes dos, vos y Jorge Suárez, no es original lo que voy a decir porque lo he leído en todas las críticas, pero se sacan chispas, es lo que suele llamarse en la crítica un duelo actoral, donde hay una comunión, que no sé si no siempre se da, pero vos sos un actor que viene trabajando mucho en teatro, sobre todo con duetos, digo, y se nota una conjunción, una comunión linda con Jorge, con el otro Jorge. Sí, bueno, con Jorge, la verdad que desde el primer momento que empezamos a ensayar, empezamos a tener una quimita, nunca habíamos trabajado juntos, y la verdad que fue un descubrimiento mutuo, feliz, porque vos viste la pieza y viste lo que sucede ahí, y si eso no se da con comunión con el otro, es imposible, esa pieza sería imposible de hacer si no tenés ese contacto tan fluido, y además los dos salimos a jugar, ¿sabes? Salimos a jugar los roles, pero a jugar también nosotros. Aparece la parte más lúdica, tanto de Jorge como de la mía, ¿no? Y ponemos en... salen los chicos nuestros a sacarse chispas, es eso lo que sucede con la pieza, ¿no? Sale un poco el chico, ¿no? Ha tocado una parte tanto de Jorge como la mía, yo hablo por mí, ¿no? Pero siento que estoy jugando con mi chico que tengo adentro, y que por suerte todavía sigue chiquito. Sigue chiquito en el sentido de que sigue, en ese sentido, un poco puro, ¿no? Para poder jugar. Y que el juego del actor permite recurrir. Y que el juego del actor permite recurrir, ¿no? En ese sentido, los ensayos fueron, digo, dirigidos por Veronese, y el hecho de poder... Cosas que uno ve en la escena y que cree que están milimétricamente armadas, seguramente pasaron por un proceso de ensayo donde fueron motivados para sacar a ese chico para que juegue, ¿no? Sí, claro. Y además, te digo que, como siempre sucede en el teatro, yo siempre digo que la obra la termina el público con uno. Y sucedió que, bueno, cuando realmente tuvimos público, porque hay un periodo de bastante inquietud en los ensayos, que es, bueno, sobre todo cuando estás haciendo una comedia y crees que las cosas pueden funcionar graciosamente todo el tiempo, y te das cuenta que, bueno, hasta que no la probás con el público no te da. O sea, no sabés qué es lo que pasa. O sea, que es un piletazo a veces complicado, porque decís, bueno, acá yo esto que creo que es tan divertido, y después comprobás que, no, la gente se divierte en un lugar donde vos no pensaste que sea divertido. Entonces, eso incentiva, incentivo tanto a Jorge como a mí, nos incentivó un ataque de, bueno, a ver, esto que pensábamos no es tan así, y empezamos a ver qué le pasaba al público. Y la obra se terminó haciendo con la gente, y se termina haciendo toda la noche con ellos. Porque ellos son los que nos motivan, ¿no? Aparece, aunque el actor se ha experimentado y tenga mucho escenario como ustedes, esa inseguridad. ¿Qué pasa? Que en esta parte siempre se reían, y en esta no, no, no. Hoy el chiste no funcionó. O el chiste, o el gag, o la situación. ¿Pasa? No, 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 no. Uno, vos te das cuenta, vos te das cuenta de, viste que hay determinados, hay distintos públicos todas las noches, tenés un público político, pero hay algunos que se parecen. Sí. Y hay otros que te sorprenden, hay públicos que son, por ejemplo, en esta pieza, que vos viste la respuesta que hay, hay públicos que están más quietos, menos comunicativos, pero terminan la punción y aplauden de pie. Claro. Pero bueno, no se rieron manifiestamente, tan abiertamente como otros, pero bueno, les pasó por otro lugar y terminaron felices. Bajás, hablas con ellos, porque o vos están comiendo ahí en el restaurante, o vos te vas a comer algo ahí y te paga y dices, pero qué bárbaro, qué maravilla lo que hicieron. Y bueno, pero fueron durante la pizza, vos te planteás, decir, pero qué está pasando, ¿no? Y cuando estás haciendo comida, llegás a pensar, no estás haciendo un ridículo. Claro, totalmente. Por eso pregunto si aparece eso ahí, porque digo, ay, tierra, 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 tragame, ¿no? Por supuesto, sí, que se termine rápido, por favor. Y aparte el teatro tiene esa devolución inmediata, como decís vos, que se completa con el público y la tele tiene otro código, en el sentido que, bueno, la devolución viene al día siguiente si te paran por la calle. El otro día escuchaba un reportaje que hiciste con Matías Martín, muy, muy lindo, muy, con los chicos de la metro. Muy lindo. Muy lindo, te escuché con detenimiento, porque la verdad que la charla fue muy relajada, ellos crean también muy lindos climas. Sí, muy lindos climas. Y te escuchaba una cosa muy simpática acerca de tu paso por vulnerables, cuando en un momento, siendo el doctor segura, el doctor de esas reuniones de grupo que fueron históricas en la tele y que gustaron tanto, en un punto, tus terapeuta, vos un día te dijo, bueno, 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 el terapeuta soy yo, como que te habías, no comido el personaje, pero que realmente te había tomado un poco la vida, donde vos creías que eras el terapeuta de vos mismo. Claro, es que fue bárbaro, porque se dio cuenta inmediatamente de lo que me estaba pasando a mí, digamos, que estaba haciendo como un desdoblamiento entre lo que soy yo como persona y un poco lo que estaba como, a ver, inconscientemente sería como una competencia con el otro, ¿no? Con el terapeuta. Con el verdadero. Claro, con el verdadero. Entonces ahí se dio cuenta y puso freno de mano rápido, me di cuenta yo también, caí, frené, me estrellé contra el parabrisas y bueno, volví. Pero sí, obvio, obvio, bueno, a mí particularmente el análisis es algo que me atrae muchísimo, me gusta mucho. Hice también otra serie el año pasado que fue por Telefé en un horario muy tarde que se llamó Historia de Viván, lo que hicimos con, que lo grabamos todo en Uruguay. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo psicológico, me atrae mucho. ¿Te has hecho terapia muchos años? Sí, sí, hace mucho tiempo que hago terapia, por suerte sí, yo creo que todos los actores tenemos que vincularnos con el análisis. ¿Y te ha pasado de otros personajes que te hayan como tomado, no sé si la vida, pero bueno, has hecho villanos terribles que obviamente mejor no te hayan tomado nada? No, 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 lo que sí, uno a veces siente como, yo soy un tipo que me comprometo mucho con los papeles, y vos mencionas bien una cosa, ¿no?, en los villanos, hay veces que a uno, a veces los productores dicen, bueno, hay un villano, vamos a llamarlos, por favor, entonces hay veces que los tomo y hay otras, hay personas que no los tomo, pero cuando los tomo, los tomo con el desafío de no repetirme, de buscar en mí, de buscar situaciones, posibilidades, acciones que no tengan que ver con lo que ya hice antes, por eso el último que a mí me interesó mucho como patología, ya porque era una cuestión patológica, fue lo de Aston Monserrat. de vidas robadas, de vidas robadas, ese fue un personaje que a mí me particularmente me llevó un tiempo incorporarlo, hacerlo, madurarlo, jugar, porque tenía como una especie de doble personalidad, una cosa, una cosa muy compleja que me interesaba mucho hacerla, porque me parecía que era la clave del personaje, esta doble paz, ¿no?, y me, me tomó un tiempo, digamos, trabajarlo, no porque me haya quedado con él, pero sí me pareció muy interesante como característica, porque después uno ve esos personajes en la calle, de esas personas, uno sabe que esas personas existen y que funcionan de esa manera. Sí, aparte, el poder, el poder, el poder, también era un juego de poder donde él creía que era realmente todopoderoso, a uno le hizo acordar a mucha gente, y ciertas acciones y situaciones también, pero era un personaje complejo en el cual vos pudiste componer, también con el tema de la tele que a veces permite, a veces no, al hacer una tira que funcionó, el hecho de poder ir construyendo, porque también es una conjunción, me imagino, con los autores, qué cosas del personaje iban apareciendo. Ahí fue muy bueno, fue muy bueno a Marcelo Camaño y de verdad fue un trabajo, fue un trabajo fantástico, realmente había una escritura muy ajustada, sobre todo en la construcción de este personaje, la verdad que trabajé siempre muy bien apoyado por los libros y por la dirección, fue un trabajo ahí realmente para mí muy recordable. Bueno, significa que también lo que pasó con la gente, que es lo que uno a veces añora en términos de una televisión que se vincule con los temas que son cruciales para nosotros, ¿no? A nosotros nos ha ido bien cuando hemos abordado esas temáticas, Montecristo fue otra, hay cosas que me parece que hay tanto material en nuestra vida cotidiana que podríamos realmente trasplantarlo a la telemovela y no esperar que vengan de afuera esas telemovelas con esos contenidos, ¿no? Nosotros tenemos mucho material y ojalá que en ese sentido, lo digo, ¿no? Lo digo que la tele pueda empezar a adaptar esos espacios en donde la gente se siente muy identificada porque son cosas que suceden cotidianamente y hay mucho material para poder... Y eso no quita que tenga el gancho que necesita el culebrón, digamos, porque justamente esos ejemplos que mencionás y otros también han tenido la posibilidad de abordar esos temas con absoluto compromiso y también con los cánones del culebrón y sus respectivas columnas como el villano, la heroína, el héroe, etc. Es ideal hacer... La telemovela es ideal para eso porque tiene una cantidad de pasetas que te permiten tocar muchas cosas. Y al mismo tiempo y sin embargo, fíjate vos lo que pasaba con Vidas Robadas, tocábamos temas centrales, centralísimos de lo que es el fenómeno de la trata de personas. Y el alcance además porque vos fíjate que lindo para un actor, digo, más allá que la gente te pueda ir a ver a un teatro si paga la entrada y está en Buenos Aires o se hace una gira y lo que puede pasar con el cine u otros ámbitos, digo, la llegada masiva para concientizar y para que personajes... Hoy la gente sabe cuando piensa en tu trabajo que te hable de un doctor segura de vulnerables, de Astor Montserrat de Villas Rojas, esas cosas también para el actor son personajes que han marcado y que quedan en la memoria colectiva. Por supuesto que sí, además la gente que lo hace recordar, vos hablas de vulnerables, mirá que ya vulnerables nosotros decimos en el año 98 y es notable todavía gente que se cruza y que me decía todavía, dice que no estaba ni el guiri. Claro. La gente que estaba grabando. Tal cual. La gente grababa. ¿De dónde lo grabás? En el VHS lo grababa. Y en el VHS. O sea que en VHS y yo me acuerdo de gente, por ejemplo, viajaba o iba a acompañar a alguien que viajaba a Ezeiza, gente que iba a viajar y que me decía nosotros dejamos a un amigo para que nos grave porque vamos a estar 20 días afuera que nos grave es vulnerable. La gente se iba pero hacía grabar sus programas para verlos después. El fenómeno de vulnerable yo creo que no se repitió nunca más. Vulnerable fue una bisagra. Bueno, como en su momento fue Atreverse que fue otro ciclo en el que también participaste. Exactamente. Han sido momentos de la tele. Lindos, lindos, lindos. Como es hoy hacer esta obra en el picadero la quiero recomendar especialmente porque la vi hace un poquito, hace algunas semanas y me encantó aparte insisto que el lugar, la gente que no conoce es el teatro que se incendió que es un teatro que tiene una historia y que ha sido recuperado por Sebastián Blutrach si no me equivoco. Exactamente. Sebastián es la cabeza que también le ha llevado un esfuerzo y creo que este año va a terminar digamos de pagarlo todo así que sí es un gran esfuerzo. Sí, y el crédito está muy bien. Este es el autor del método Gronholm que fue una obra que también funcionó muy bien acá. Usted es tan impecable, la gente ríe y aparte se va charlando de todo eso que tiene que ver con el poder y lo que se reprime cada uno a la hora de sentir que otro le está pisando la cabeza al cual puedes terminar repisando la cabeza también. Exactamente. Lo cual es una metáfora de que nunca te están seguro de que lo tenés todo. Es cierto, es cierto y a veces no tenés nada. Lo que sí tenemos mucho es alegría cuando hablamos con vos así que como siempre es un gustazo, Jorge. Gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho la nota. Abrazo grande.